Pues en cuatro o cinco años habrá que meter en esa caja del recuerdo ese Mercabilbao que conocemos hoy en día y que está en Basauri. Ayer anunciaban que dentro de esos cuatro o cinco años lo que se va a hacer es trasladar a Hortuella, al Parque Tecnológico de Esquerraldea. Se va a integrar en el futuro campus alimentario de Euskadi, concebido como un espacio único en el que desarrollar y atraer empresas innovadoras. Un anuncio que por un lado en Bilbao ha sentado bien porque dicen que consideran que es para mejorar y crecer. En Basauri también hablan de un traslado y de un nuevo espacio de oportunidad. Ayer presentamos un proyecto que es un parque tecnológico agroalimentario en el término municipal de Hortuella que no contempla solo el mero traslado de Mercabilbao allí, sino que es un proyecto mucho más grande que lo lidera Arantxa Tapia, consejera del gobierno vasco. Y ahí obviamente Mercabilbao va a ser el gran proyecto tractor que va a estar integrado dentro de ese parque tecnológico agroalimentario y que nos va a permitir también a Mercabilbao poder crecer, poder generar más oportunidades de empleo, poder atraer más empresas y poder generar incluso nuevas líneas de actividad como productos de cuarta o quinta gama. Desde luego son proyectos de largo plazo, tardaremos del orden de cinco años en que esto pueda ser una realidad, pero bueno, es un movimiento importante, es un movimiento yo diría que además necesario, porque Mercabilbao tenía una ocupación próxima al 100% desde hace años, lo cual está estupendo, pero nos dificultaba las posibilidades de poder crecer. Y Mercabilbao es una sociedad pública que presta servicio y abastece de alimentación saludable, no solo a Bilbao y a Vizcaya, sino a todo de Euskadi, incluso diría que yo, siendo prudente a un área de influencia que va más allá de Euskadi, que podríamos cifrar en cuatro millones de habitantes. Bueno, los terrenos que actualmente Mercabilbao ocupa en el término municipal de Basauri son propiedad de Mercabilbao y nosotros estamos a disposición y estamos trabajando ya con la alcaldía de Basauri, con el gobierno vasco y la diputación foral de Vizcaya para poder trabajar en algún otro proyecto que de alguna manera sea también generador de empleo y de actividad económica para el término municipal de Basauri y lo trabajaremos de la mano del resto de instituciones. Yo creo que ha generado un poquito de incertidumbre y luego pues mensajes contradictorios, pues bueno, claro, cuando se ha comunicado que Mercabilbao se va, quizás algún mensaje se ha confundido con palabras de cierre y no sé, quizás más negativos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que decir es que la propuesta de Mercabilbao es que se traslada, es que se traslada a 20 minutos de la ubicación actual, es decir, por qué no la autopista que nos lleva para Santurchi, para Hortuella, bueno, pues a 20 minutos de Basauri. Se traslada, entiendo yo también que ese es un traslado, no se cierra nada, se mantiene la actividad, incluso, bueno, todos hemos podido leer que lo que se va a intentar es ampliar, contratar más, ampliar la actividad y demás. Y sí que es verdad, pues bueno, pues ha generado primero preguntas, ¿qué va a pasar con esos terrenos? ¿Qué pasa con la gente que está trabajando? Entonces, bueno, pues yo creo que se están respondiendo, ¿no? Bueno, se mantiene el empleo, se traslada la actividad, incluso parece ser que, bueno, pues que se va a generar todavía más empleo. ¿Y ahora qué sucede con esos terrenos? Bueno, pues hay que decir que esos terrenos, bueno, pues pertenecen a Bilbao, pertenecen al Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, la actividad está regulada, digamos que quien la define somos nosotros, somos Basauri, somos el Ayuntamiento de Basauri. Y lo que esperamos ahora es que, bueno, ahora, en el 2027, si al final realmente se cumplen los plazos, si es en el 2027, cuando se traslada el mercado Bilbao a Urtuella, pues que podamos solapar esa salida del mercado Bilbao de Basauri con la entrada de más de otra actividad económica a ese entorno, a esos terrenos.